Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de agosto al domingo 29 de agosto del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues ahora sí que ya finalizando el mes de agosto, el octavo mes, la verdad es increíble cómo se ha pasado de rápido este año y bueno, no más con una pandemia que ha durado año y medio, casi dos años, más de un año y medio. Pero bueno, espero que te encuentres muy bien, que tengas los ánimos elevados y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos piden la Virgen María y los ángeles y los seres iluminados, y los maestros ascendidos, que es lo que nos piden trabajar para esta semana. Entonces, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virgen de la Virgen María, que son estas de acá. y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas, no tienen que ser estas cartas, pueden ser las cartas que tú gustes, guíate por tu intuición. De mis cartas, utilizo tres cartas. Y a diferencia, estas cartas, o sea, estas, 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 todas estas cartas, están basadas en realidad en el, bueno, las de Doreen Virgen, sobre todo en el tarot clásico, pero a diferencia, todos los mensajes son positivos, ningún mensaje es negativo. Hay algunos que son un poquito como más fuertes, otros son un poquito más sutiles, pero todos son positivos. Esa es la única diferencia de una tirada de tarot. Entonces, bueno, si eres nuevo en este canal y estás esperando algo así, este no es el canal. Estos son mensajes de los ángeles. Para echarnos porras, para decirnos por dónde va la situación, qué es lo que debemos de trabajar, en qué nos debemos de fijar. Qué es lo que hemos descuidado, por dónde va la situación, pues. Y por último, utilizo este mazo, también de la sanación con los ángeles, de Doreen Virtue. Y de todos los mazos que tengo, que son bastantes, son como, más o más de 10. Finalmente me quedé con estos tres, son los que más me agradan, después de tantos años de estar poniendo las cartas. Y bueno, es donde siento que mejor sincronía o sintonizo mejor los mensajes de los ángeles. Bueno, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, del 23 al 29 de agosto. Compasión, compasión. Pues miren, una de las cartas de la lectura anterior nos pedía un poquito que soltar y abrir nuestro corazón. La semana anterior y ahorita nos piden ser compasivos, que es como el siguiente paso. Yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad. Yo ahora entiendo un poquito más esta carta, en lo personal, con las dinámicas familiares que se han presentado. Entonces, bueno, es como entender de que no están haciendo lo que deberían de estar haciendo, no es lo adecuado, que sé yo, hay un mal comportamiento, puede ser que se comporten groseros, lo que fuera. Y es donde dices, bueno, mira, no pueden de otra manera, así son, es su manera de ser. No puedo cambiar la situación, traté de cambiarla, de enmendarla, por decir algo. Entonces, pues, perdono las ofensas y soy amable, ¿no? Y eso es ser compasivo, el brincarte un poquito el ego en el sentido del orgullo y la dignidad, porque ese es un poquito el tema también que me ha tocado. Yo soy de la idea que no te deben de faltar el respeto y lo debes de marcar, pero si lo marcas y aún así sigue sucediendo. Y es una relación familiar donde no puedes decir, ay, pues ya, ¿no? Este, dejamos de tener contacto, no es como una relación de pareja o de amistad. Entonces, bueno, pues vas a tener que seguir teniendo el contacto de una o de otra manera, ¿no? Y yo creo, al fin y al cabo, que justamente estas tareas de la familia son las que más nos cuestan y son los mayores maestros y a veces cuando es muy dolorosa esta relación, también es, aunque parezca muy irónico, pero es una muestra de amor muy grande, ¿no? Que esta alma haya decidido participar en esto para que tú aprendas aquello, ¿no? Eso ya con el tiempo lo vamos descifrando, que es lo que vamos aprendiendo. El tiempo es el que nos da a entender, ¿no? Es lo que decía la semana anterior de las bendiciones escondidas, que aparente ser una situación negativa y en realidad es una bendición disfrazada, ¿no? Es un poquito por ahí, por luego del asunto. Entonces, bueno, la compasión es realmente el ser darivoso, el ser amable, el ser de una manera consciente, decir, bueno, no, por más que le hacen no pueden. Entonces, pues ni modo, así es, acepto que no va a haber ahí un cambio y pues ni modo, ¿no? Es rendirte un poquito ante esa situación y de una manera amable y generosa y ya sin reclamar, ¿no? Es lo que decía hace rato de que si ya te faltaron el respeto y reclamaste, oye, espérate hasta acá, no me faltes el respeto y luego pasa el tiempo y nuevamente vuelvo a pasar, pues ya igual decir así como que, bueno, ya. Dar a entender de que, pues, otra vez me falta hasta el respeto, pero ya ni pedir que lo dejen de hacer porque parece que no lo van a poder dejar de hacer. No sé, pero por ahí va la situación, el ser tan generoso, tan amoroso, de decir, mira, es su manera de ser, ¿no? Puede ser que también ya sea una situación que le rebasa en el sentido de que, pues, tal vez, lo veo que mis papás no tienen la paciencia ni que tenían anteriormente, ni la flexibilidad, ¿no? Todo es como muy restringido, muy por horarios, cualquier cosa que se salga fuera de la rutina es terriblemente grave para la gente de la tercera edad. Entonces ya es como que se les cuatrapea a todo el mundo, ¿no? Yo ahorita estoy tomando ejemplos personales, que es lo que siento que puede aplicar conmigo, pero, pues, es algo genérico. Entonces, bueno, si resuenas con esto, qué bueno, este, vamos a ver la parte de la compasión que más nos piden. La carta de lunes y martes nos dice sabiduría. Pues, justamente, esta sabiduría es la que nos permite ser tan generosos, ¿no? Dice el arcángel Jofiel y dice las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Y proseguimos con el miércoles y el jueves. Almas gemelas, pues, nuevamente sale esta carta de almas gemelas. Pues, parece que, este, sigue el romance de la semana pasada, anterior. Y dice Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Entonces, bueno, sigue esta energía. Vamos a ver cómo se desenlaza la semana. Protección, custodia. Dice el arcángel Miguel y dice suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza e inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Ahora sí que no entiendo muy bien, francamente. Hace mucho que no me pasa, que no me puedo conectar bien con... Hasta aquí, sí. Pero está como que ya no le entiendo muy bien. Entonces, yo creo que a través de la compasión y realmente el fluir en amor, digamos, es dejar que las cosas sucedan. O sea, tener una sabiduría superior, dejarnos guiar por ella, dejar que las cosas sucedan y estar apoyados a través de esta alma gemela. Y a pesar de toda la situación, saber que nos protege y nos custodia los ángeles. Que nos cuidan. Muy bien. Y como carta adicional, la carta dice Ángel de la Guarda. Bueno. Está muy clarito el asunto, ¿no? Con el Ángel de la Guarda. Almas gemelas, Ángel de la Guarda. Entonces, bueno, acá en esta situación puede ser que uno está esperando una reacción y sea diferente la reacción de la gente. Y te decepciona, tal vez, no sé. No sé por dónde vaya. Pero vuelvo nuevamente a la compasión. Más en el pensar de que la gente a veces no puede cambiar. No puede salirse de, ¿no? Y ciertamente tiene que ver el no querer también, ¿no? Es a lo que están habituados. Es lo habitual, su zona de confort. Y no todos estamos aquí para hacer este cambio positivo de conciencia, de despertar de la conciencia. Entonces, bueno, puede ser que por ahí vaya un poquito el asunto. Pero constantemente está el Ángel de la Guarda presente y esto a mí me indica también que es la corte celestial, que es la divinidad misma la que está constantemente presente. Entonces, es que nos protege y nos custodia, ¿no? Entonces, tal vez ahí es un poquito como dice aquí, suelta todo el miedo, enojo, angustia. si tal vez a través de esta situación que vaya a ser diferente a como tú pensabas, no hay esa reacción. Ya no enojarte, ya no este, estar triste, sino simplemente soltar y decir, bueno, ni modo, no se da, no se va a dar, ¿no? Entonces, suelto y dejo que las cosas de todos modos fluyan, ¿no? La verdad, no sé muy bien por dónde va, pero creo que por ahí va un poquito el asunto, más o menos. Espero que te tengas una semana muy bonita, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor y, este, en el próximo video es cuando voy a abrir este, los comentarios. Entonces, bueno, te deseo una muy bella semana, muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión, Namasté. Vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!